Obviamente con el Mareche Vargas de Tecalitlán, que mañana se presenta. Mañana domingo, se casa Benito. ¡Órale! ¡Qué bonito suena eso! Estas son las mayanitas. ¿Cómo se portan? ¡Perfecto! ¡¿Quieren su postre?! ¡Por supuesto que sí! ¡Perfecto! ¡Tomen su pluma, su papel, su lapicito para que anoten la pregunta! La pregunta tiene que ver con la cuestión de la ciencia, tiene que ver con la cuestión de los premios Nobel. Así es que chequen el dato en un momento determinado. Y en un momento le damos la pregunta completa. Mientras tanto, vamos a otros datos de hechos que ocurren un día como hoy, 19 de marzo. Allá por 1808, fíjese que Carlos IV abdica el trono de España a favor de su hijo Fernando VII. También en 1813 viene al mundo el escocés David Livingstone, destacado explorador del siglo XIX, que llega por primera vez a África en 1841 como misionero, donde descubre el río Zambece, el lago Nagami y las cataratas Victoria. ¡Impresionantes! 1823, por la inconformidad de los liberales en contra del gobierno del emperador Agustín de Iturbide, aunada a la sublevación de Santana el primero de febrero del año, en el famoso plan de Casamata, aquel presenta ante el Congreso su abdicación al trono de México, la diputación aprueba la decisión y declara la nación quedada en la más absoluta libertad, quedaba en la más absoluta libertad para constituirse como mejor le conviniera. Y en 1895, los hermanos Lumiere, Luis y August, padres de la cinematografía, filman sus primeras imágenes del cinematógrafo, que son presentadas en diciembre de ese mismo año con el título de la salida de la fábrica, en la que se proyecta por primera vez el movimiento de los hombres a través de unas imágenes grabadas. Murió uno de los hombres más notables en el mundo de la política de nuestro México, veracruzano, nacido en Tuxpan, Veracruz. Él muere un día como hoy, en 1985, en Denver, allá en Colorado, en Estados Unidos. El licenciado Jesús Reyes Heroles nació 3 de abril de 1921, distinguido político ideólogo de la postrevolución, fue presidente del PRI, secretario de Gobernación, director del IMSS, también de Pemex, perteneció a la Academia Nacional de Historia y se le consideró padre de la reforma política para una auténtica democracia. Su muerte se desempeñaba como secretario de Educación Pública en el gobierno de Miguel de la Madrid. Recordamos con afecto y con cariño a don Jesús Reyes Heroles. Nace en 1905 el director, escritor y productor mexicano Miguel Zacarías, uno de los pilares de la industria fílmica en México, realizador de más de 40 películas, ahí nomás le van algunas. Escuela para casadas, una carta de amor, el peñón de las ánimas, Rosario y Sobre las Olas, entre otras en las que Pedro Infante, por cierto, este de Sobre las Olas, fue el protagonista. En 1993, Miguel Zacarías recibe un Ariel de Oro por su trayectoria. Murió en abril del 2006 a los 101 años por causas naturales. Y en 1936 nace la actriz Úrsula Andrews, protagoniza su primer filme a los 18, se convierte en un sexy símbolo. En los años 60, considerada la primera chica Bon actúa en películas como el 007 contra el Dr. No, el ídolo de Acapulco, cuatro tíos de Texas, así como también otros datos importantes acerca de su carrera, Casino Royal en Hollywood, así como Leidosi Signori en Italia. En el 2005 se retira de la actuación para promover la investigación sobre la osteoporosis que padecía Úrsula Andrews. Otra gran actriz nace un día como hoy, en 1947, Glenn Coase. Debuta en el cine a los 35 años, actúa en filmes como Hamlet, Atracción Fatal, Relaciones Peligrosas, 101 Dálmatas, El Mundo, según Gar, Casi Una Familia, y muchas otras más de Glenn Coase. Esa de Atracción Fatal, si mal no recuerdo, es la historia o la vida de un locutor de radio que es asediado por las mujeres, por una, en lo particular, casi tipo psicópata, ¿no? Abusado, mi querido Alex, no te va a suceder, ¿eh? Bueno, a mí ya me pasó, ¿eh? Una loca por ahí, perdón, con la expresión, pero bueno, ya luego le platico un día de esto. Si quieren, nos tomamos un cafecito, le invitan un café, hacemos una rueda de prensa, y ahí, bueno, una reunión, y ahí les platico. Resulta que en 1950, en otros datos, un día como hoy, muere en Chicago el escritor estadounidense Edgar Wright Burroughs, no sé si este nombre les dice algo, él escribió en 1912, Tarzán, el rey de los monos, a alguien le sale mejor que a mí, a ver, a ver Alejandro, ¿a ti te sale o no? No, para nada. Bueno, publica novelas de ciencia ficción, como las 11 obras de la serie Marciana, la novela histórica, Yo Bárbaro y Policiacas, a los casi 70 años, se convierte en corresponsal de guerra, en la segunda guerra mundial, y sus libros gozan de un gran éxito, y son adaptados a la pantalla grande, Edgar Wright Burroughs, el creador de Tarzán, el hombre mono, nace en Alemania, el actor, productor y cantante estadounidense, de origen germano, yo no sabía que cantaba, pero resulta que sí, Bruce Willis, ¿te acuerdas de Duro de Matar? O el tema, bueno, hiciera su carrera en un programa de televisión, se llamaba Moonlight, Luz de Luna, actúa en 37, 34 películas, obviamente, La Muerte la sienta bien, Duro de Matar, que fue una saga de varios, varias, ¿no? También estuvo en el sexto sentido, el último Boy Scout, ¿no? Muchísimas películas, un hombre muy, de mucha taquilla, Bruce Willis, además estuvo casado, en un momento determinado, con Debbie Murrow, bueno, recuerdo, muy guapa la señora, tiene unas hijas muy guapas, por cierto. Nace en Guadalajara, el guitarrista César López, apodado El Vampiro, ¿usted sabe dónde estuvo El Vampiro, en qué grupo estuvo? Desde luego que sí, Maná, Maná, interviene en Maná, en 1991 a 1994, cuatro años después, conforma su propia banda, llamada Azul Violeta, El Vampiro, que mucha gente lo confunde, pensando que Alex, el de la batería de Maná, era el vampiro, y no por sus características, no era el guitarrista, o es el guitarrista, fallece el poeta mexicano, Jaime Sabines, uno de los autores hispanoamericanos, más populares de las últimas décadas, falleció en 1999, autor de obras como Tarumba, algo sobre la muerte del mayor Sabines, y oral, libro que contiene el poema Los Amorosos, y en el 2001, fíjate lo que son las cosas, en el 2001, según un artículo de la revista de negocios Forbes, Elvis Presley, es el verdadero rey del rock, ayer hablábamos de Chuck Berry, el que se le consideraba el padre de el rock and roll, y le preguntaba yo al señor Vera, le preguntaba yo, que cuál es la diferencia entre el rock y el rock and roll, y él me daba una respuesta muy importante, que dice que es, bueno, de acuerdo a lo que yo considero, en primera, los instrumentos, tiene mucho que ver, la ausencia, tal vez en algunos instrumentos, dentro del rock, que es muy diferente al rock and roll, por eso el rock and roll se baila, es rico, el rock solamente no se mueve, esa loca, hablando de rock and roll, el día de ayer a todo dar, la presentación de Crazy Cats, aquí en conocido restaurante, bueno, un centro, en un espacio que tiene, vips ahí de Lázaro Cárdenas, muy interesante, la música de Crazy Cats, se la pasaron a todo dar, ¿a poco no señoras? Y señores también, más señoras, más señoras que señores, así es, bueno, también Lisa Mary Presley, hablando de Elvis Presley, en el 2003, debuta como cantante en Florida, interpreta varios temas, de su primer disco, To Town, In My Conchurn, que significa, alguien corresponda, el cual lanza al mercado después, realmente así como, que bárbaro, me muero por escuchar a Lisa Mary Presley, pues no, ¿verdad? Malita como ella sola, no tan exitosa como su papá, pero el apellido pesa a veces, ¿no? Bueno, y ahora sí señoras y señores, ¿quieren su postre? Claro. Bueno, pues toma, ahora sí, con toda la calma del mundo, y toma nota, fíjese que, México ha dado al mundo, premios Nobel, y quiero que me digan justamente, ¿quién nace un día como hoy, de los premios Nobel, que ha tenido México? Yo sé que les va a ser fácil, porque, no hay arriba de cinco, ni tampoco diez, ¿verdad? Entonces, la pregunta muy concretamente es, ¿quién, quién, 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 de los premios Nobel, que tiene México, nace un día, como hoy? Esa es la pregunta, mi querido Alex. Muy bien, licenciado, entonces, si usted ya tiene la respuesta, por favor, escríbala, a nuestro WhatsApp, 2284217009, poniendo, por favor, su nombre completo, sus dos apellidos, son básicos, y claro, sin iniciales. Entonces, a las nueve, cinco aproximadamente, tendremos ganador, o ganadora, del postre de la vejita. Muchísimas gracias, Alejandro Vera Martínez, y ya casi, casi sobre las ocho, de la mañana, con 22 minutos, vamos a despedir, pidiéndole a usted, que el capítulo, que le añada hoy, a la historia de su vida, sea algo bien importante, que no, que no, que no se deje, absolutamente de nadie. Hay gente que, con sus acciones, sus decisiones, a veces, con una mirada, tratan de intimidarte, decirte tú no, o tú sí, te aprueban o te desaprueban, pero, es bien importante, que tú, decidas por ti mismo. Yo siempre le he dicho a alguien, cuando dice, oye, para hacer uso del micrófono, ante un grupo de personas, lo primero que debes hacer, entre otras cosas, el micrófono, cuando tú lo tengas en tus manos, no, permitas, que nadie te lo quite, porque el micrófono es tuyo, y ese micrófono, puede hacer, y deshacer, puede construir, o destruir, muy importante, y cuando estés hablando, ante un público, lo más importante es, mi querido Alejandro, que tú debes saberlo también, no, fijar la mirada, en ninguna persona, en particular, digo, el dominio, de los años, en esto, te dice que, un gesto, un movimiento, alguna demand, que no esté de acuerdo, o, de acuerdo contigo, te echa para abajo, tu discurso, y la gente, o sea, que te hagan así, que estás sabiendo, qué tal, y de momento, volteas, y te hacen, te hacen la cara, así como de desaprobación, te baja, ¿no?, el ritmo de lo que llevas, y te distrae, por eso, entonces, es muy importante, manejar, la visión genérica, para todos, ese es el mensaje, que le mando hoy, no te dejes intimidar, absolutamente, por nadie, vámonos, Alejandro Vera Martínez, como dice usted, que Dios les bendiga, abundantemente, hay muchísimas personas conectadas, en nuestra transmisión, vía Facebook, hay nuestros afectos, para ustedes, Eli Munguía, Julio César Hernández, dice, será el vampiro fronterizo, María Ceballos, Enriqueta del Moral, también está, Reina Martínez, Luis Hernández, Lucas Pacheco, muchas gracias, por su mensaje, y bueno, Margarita también, allá en Ablinco, muchas gracias, y a todos los papás, este día, no se me confundan, en México, es el tercer domingo, de junio, pero hoy, tiene que ver, con San José, el padre de Jesús, gracias, buenos días, continuamos, y ya lo dijo, ¿verdad? Claro. Órale, pues lo seguimos diciendo, cuantas veces sea necesario, gracias, continuamos después de una pausa, vamos, y a los,